DJ Nano Mi carta de despedida Hasta en mi vida No comprendo Cual que me dijiste Tantas mentiras Después de haberte dado Tantas cosas Después de haberte dado Toda comida Me recompensa a ti Lo que te engaño Con el cual Me ha hecho mucho daño A mi corazón todavía Le pregunto Si te quieres Después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo En mi pecho A recordar lo que una vez Tuvimos Como puede ser que Después de tantos años Después de tantas luchas Tu sacrificio Te vayas sin decirme Una palabra Me dejé solo a su Un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar Después de tantas luchas No te vas No te vas Y me abandonas Ya no puedo seguir Así Contraría a otra Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir Buscaría a otra 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 Chiche y José Recuerdo aquel ayer Se acabó Tuvo que ser así Por tu infidelidad Mataste la ilusión Y mi ser También se destruyó Si yo sufrí Hoy ya no será igual Sucesos Que no volverán Si yo sufrí Hoy ya no será igual Sucesos Que no volverán Hoy tengo un nuevo amor Hoy tengo otra ilusión Y alcancé Mi felicidad Te doy gracias a Dios Y a la buena aventura Porque las cosas buenas Me tenían que llegar Puedo decir Que soy Aportunado Sucesos De la vida real Puedo decir Que soy Aportunado Sucesos De la vida real Tengo que pegar Un grito De felicidad De felicidad Tengo que pegar Un grito De felicidad Sucesos 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 Que no volverán Sucesos 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 Que no volverán Puedo decir Santa Y la nueva Con todo Con todo Sabor Con todo Un suena DJ Nalo DJ Jose El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir Ya nunca bailaré Yo no siento ya ni el ritmo No quiero pretenderte Pero sin ti no puedo Tú sin mí y yo sin ti With this chance that I've been given So I'm gonna dance again The way I dance with you Dolor, dolor que te he causado Dolor por mi debilidad para que Aquella que vino Aquella que con sus maldades Sus miradas y sus maldices Me hizo cometer el hecho Por el cual tú y yo hasta ahora To make the music sing so long No sé si me can lose this drum Maybe it's better this way No, 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 no. El día que te vayas te vas a ir Te vas a ir El día que te vayas te vas a ir 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 Gracias.